Cuando me quedé sin trabajo, dije, bueno, yo sé hacer tamales. Voy a ponerme a hacer tamales. Un bar de pollo. Más de cinco personas tengo empleando. Entonces, digamos que somos una empresa, una empresa pequeña, pero que sí le estamos dando trabajo a gente. Cada vez que vengo a visitar Nueva York, compro tamales aquí. Asemano al sabor de México. Como digo, es ser constantes. Somos constantes en lo que nosotros estamos haciendo. Un mole. Mi nombre es Evelia y yo hago tamales por más de 18 años. Nosotros los servimos en un push car. Ahí todos los días nos pueden encontrar. De cuatro de la mañana a doce del día. Los tamales regular con hoja de maíz, un dólar. Muy rica. Yo soy del centro de México, de un estado que se llama Cláscala. El estado más chiquito de la República Mexicana. Yo soy huérfana de padre. Mi mamá trabajaba y yo era la que cocinaba y cuidaba a los niños. Porque somos de la clase baja, no teníamos. Mi mamá trabaja en factoría. Entonces no teníamos como mucho dinero. Y luego yo tenía a mi bebé, ¿verdad? De dos años y medio. Y mejor me voy para darles una vida mejor. Entonces le dije a mi mamá, cuida a mi bebé. Y yo voy a trabajar para nosotros. Tenía yo otro hermano aquí, en Estados Unidos. Dije que me apoyara a venirme. Y después ya se vino mi esposo. Ahora somos residentes. Yo cuando llegué, ¿verdad? Mi hermano vivía aquí en Corona. Mi hermano vivía con una señora que hacía tamales. Solo los fines de semana. Entonces yo le decía a la señora que... Si ella quería, yo le podía ayudar a hacer sus tamales. Entonces me gritaba. Y yo bajaba así como a las 4 de la mañana. Ayudarle a envolver sus tamales. Y como que ahí fue como fui aprendiendo. Esta es la verde. Lleva mucha salsa. Un tamal es harina de maíz. Bueno, que aquí la hacemos con harina de maíz, ¿verdad? Eso se bate ya con manteca o aceite. Revolvedora. Doméstica. Una medida ya. Tenemos la medida. Que se hace. Hasta que todo salga perfecto. Ya quedó. 500 tamales. Entonces ya se pone la hoja del maíz. Esta es nuestra hoja. Se agarra. Se desciende. Se le echa el mole. Y el pollo. Y se rapea. Ahí está nuestro tamal. Se cocina a vapor y ya se sabe muy rico. Esto es 3 horas. Y esto es 2 horas. Yo trabajaba en un McDonald's. Estaba yo a dos cuadras de las Torres Gemelas. Cuando fue el atentado yo estaba ahí trabajando. Entonces, no, no. Pero pensamos que no era tan feo porque nosotros estábamos hasta el fondo haciendo ensaladas, los yogurts. Pero cuando cayó el segundo avión, entonces ahí sí dijo el manager que ya nos fuéramos a la casa. Entonces cuando vino el atentado del 9-11, entonces todo eso cerró. Entonces nosotros tuvimos que buscar otra fuente. Esto es la hoja de maíz que ya viene empaquetada y ya viene cortada. Yo hago más de 7 variedades de tamales. Raja queso, rajapollo, verde pollo, mole pollo, padubos son de puerco. Es dulce piña con coco. De dulce de pasas y oaxaqueños. Cuando yo estaba en México yo comía tamales, pero me gustaban mucho los verdes. Pero aquí me gustan mucho los rajas con pollo. Y esos son los mejores tamales que he probado en mi vida. O sea, mis tamales. 2001 empezamos a vender tamales, carrito de supermercado. Y cuando estaba el gobernador de Giuliani, él no quería nada, que estuviera en la calle. Entonces como los policías como si eran bien agresivos. Decían, quítate de la calle, no puedes vender acá. Entonces sufrimos mucho. Sufrimos. Yo tuve como unos más de 15 arrestos. O cuando la policía nos molestaba demasiado y nos tiraban los tamales y todo. Sí hubo momentos que yo dije, ya no quiero vender más tamales, mejor me voy a trabajar. Cuando yo compré, yo estaba desesperada. Entonces había un señor que dice que me vende el carrito con todo el sticker. Y yo le digo a mi esposo, sí, lo compramos. Sí, y lo compramos como en 8 mil dólares, ¿verdad? Y resulta que cuando llegó el inspector, ahí me dijimos, me quitan el sticker. Es falso. Este es uno de raja. Pero después entró Bloomberg. Entonces ahí presionamos a Bloomberg que nos tenía que dar a todos el permiso para vender afuera en la calle. En el 2005 que firmó la ley que todos tenían el derecho de sacar una licencia para vender. Y ahora mira, todo el mundo ya trabaja. La gente que se va a trabajo a las 6 de la mañana y no llevan un lunch y dicen, no, vamos a pasar por tamales. Ellos van a confiar que estamos ahí. ¿Desde pollo o puerco? Desde pollo. Fue como en el 2006, 2005, que ya veíamos que sí había. Por lo mismo que siempre hemos sido constantes. Uno tiene que trabajar. Tiene que trabajar duro. Muy, muy duro. Ella es Sole. Ella es la experta. Ella es la dura. Ella lleva mucho tiempo con nosotros trabajando. Sí, hay gente que lleva más de 5 años. Entonces ya somos como un parte más de la familia. Ahora ya somos hasta compadres. He hecho esto como, pues sí, ya como más familiar, como más unidos. Ahora a las 9, entra una muchacha y lava todas las ollas y pone el pollo a cocinar. Entonces ella empieza a preparar las cosas para las tortitas y para los sándwiches. Y entonces de eso, entra la otra chica que empieza a formar los tamales para cocinarlos. Porque ya los tenemos hechos. Se hacen los atoles, el arroz, el champurrado, todo eso. Bueno, a las cuarto, para las cuatro, tenemos que salir de aquí para llegar a las cuatro allá. A ver, así es ahora la rutina. Mi nombre es Delfino García. Llevo casi lo que son 15 años trabajando en los tamales. Comenzamos el negocio entre los dos. Así es. Nos damos la idea, la inventamos. Si nos sale bien, si no, la cambiamos. Es muy complicado porque a veces tenemos conflictos. Ella dice una cosa, ella dice otra cosa, no estamos de acuerdo, pero nos hemos acoplado. Esa es ella, la jefa. Lo que dice se tiene que hacer. Y yo la segundo. Esto es un tamale gojaqueño. Todo está preparado con un hecho de mano de obra de la fruta de acá. Mucha gente viene a comprar aquí porque son muy amables, atienden bien a sus trabajadores, a toda la gente que viene a comer, los atiende bien. Me falta el raja queso, un mol de pollo. Me gusta trabajar. Eso como siempre me gusta. Siempre me siento como motivada porque ahora ya mi hijo está grande. Sí, él está en la universidad. Él quiere estudiar ingeniero hace tres años. Va a ser tres años en agosto que llegó acá. Antes decía mi hijo está chiquito, tengo que mandar. Pero me gusta. ¿Y los rojos de puerco? Dos perles, dos moles. Bueno, pues hacerlo más grande. Quiero abrir como una, en lugar de una cafetería, una tamalería. En el futuro quiero como darles oportunidad a las chicas que si se quieren incorporar al negocio. Porque hay muchas chicas que están trabajando conmigo y ya llevan mucho tiempo. Como una neoyorquina. Sí, me considero una neoyorquina. Siempre. Ya siento que no me voy a ir. Ya siento que ya pertenezco más acá que allá.